Por fuera del blanco, pidió perdón Olmedo López. Mi hijo, me imagino pues yo, nuestra familia, sus hermanos, su mamá, su primo, su tío, también, ah bueno. De rodillas te pido, salió a pedir perdón, a limpiar, a lavarse las manos, bueno, normal. Es que desde arriba son campeones para intimidar. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato, mi chino, le tocó mamarse. Y ya, me imagino que va a tirar al agua, a todos menos al... Bueno, por fuera del blanco, a hoy, una semana, casi una semana, después del siniestro. Después de lo que hemos visto en la ESNEDA, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo estuvieron por acá, pero... Me han dicho, vea, vamos a desembolsear esta platica, hagan esto, miren, vean, nada, les importa un pepino el territorio. Llámese Rizaralda, llámese el Colima, llámese Antioquia, llámese la costa. No hay platica para nosotros. Señores, alcalde Mauricio Salazar Peláez, a traer recursos internacionales, que no van a caer mirando para el morro. Gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, este señor no les va a cumplir en nada. Pobres congresistas. Si los resultados de los congresistas por lo que traigan, todos van a perder chicha y limonada. Menos mal, los que van a votar por Aníbal saben que Aníbal no trajo porque no me haya querido y no porque el mal no la suelta, porque va a darle a los de ellos. Por fuera del blanco, Claudia López va a Fiscalía el 16 a dar declaraciones porque, según cuentas, una platica. De allá la metieron a la campaña de la amada, entremecida. Pues sí te puedo decir porque ya lo digo que se aman, se aman, pues se aman tanto que ya es capaz de hacerle meter a la cárcel a dar declaraciones. Ah, uno por el amor hace lo que sea y eso lo hizo Claudia por su senadora y compañera sentimental. Seguimos creciendo, pero no con la plata de los colombianos, que es que ahí es donde tiene que pagar. Ojalá pagaran como es. Todo esto sinvergüenzas. Oye, a propósito, que hay de la autopsia del ex senador Mario Castaño. Todo el mundo calladito, ¿cierto? Pobre Mario, sabía tantas cosas, por eso es mejor no saber nada. Seguimos creciendo para ustedes y por ustedes. El que no está en la vida es porque no es visible. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!